Sí, ya ves que ya llevo años siguiéndote, supe que por fin lo iba a lograr. Sí, como esta gente estaba defendiéndome, sé que nunca me voy a cansar. Tú, tú, tú eres mi locura y no puedo parar, y cada partido yo por ti doy más, por estos colores doy la vida entera. Oh, vamos mi rojita, vamos a ganar, esta ropa vamos a levantar, para que podamos celebrar la fiesta. Ah, mi rojita, es inexplicable cuanto yo te quiero, estaré contigo en todo momento, porque a mis compañeros yo las llevo dentro. Estar tranquilos, porque ni a quien venga no nos rendiremos, no nos cansaremos, siempre lucharemos, hasta que la copa por fin levantemos. Quiero defender tu escudo y cumplir mis sueños, juntos lo conseguiremos, hasta que el final lucharemos, lucharemos, lucharemos siempre. ¡Gracias!